Este es el video que estabas buscando, bienvenido a todo sobre el perro, hoy te mostraremos la verdad sobre el embarazo en los perros y todo lo que puedes hacer para contribuir a un buen proceso reproductivo, no te pierdas ningún detalle. La reproducción en los perros comienza con el proceso conocido popularmente como monta o técnicamente hablando apareamiento. Durante el apareamiento el macho libera un líquido seminal que contiene espermatozoides que son necesarios para fertilizar el óvulo de la hembra. La hembra a su vez libera óvulos que se unen a los espermatozoides para formar un embrión. El embarazo en los perros es un proceso que dura entre 57 y 65 días. Durante este tiempo los cachorros se desarrollan en el útero de la madre. A medida que el embarazo avanza la madre puede experimentar cambios en su comportamiento, dieta y salud. Es importante que los sueños de perros presten atención a los signos de embarazo y se aseguren de proporcionar los cuidados y la atención que los cachorros requieren porque no siempre son fáciles de cuidar. También es fundamental que se preparen para recibir a estos antes de que nazcan. Una vez que el embrión se ha desarrollado completamente la hembra empieza a parir. Los cachorros nacen ciegos, sordos y dependientes de los cuidados de su madre. Durante los primeros días de vida la madre les proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo y crecimiento. Los cachorros crecen y maduran hasta los 6 meses de edad cuando se considera que son adultos dependiendo la raza. La reproducción en los perros es un proceso complejo que requiere el cuidado y el monitoreo adecuado para garantizar que tanto la madre como los cachorros estén sanos. Por eso te daré estas 10 claves para que contribuyas al buen progreso de un embarazo perruno. 1. Proporcionar una alimentación adecuada y equilibrada que contenga todos los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del feto. 2. Realizar una revisión veterinaria antes y durante el embarazo. 3. Evitar cualquier tipo de estrés durante el embarazo. 4. Evitar el ejercicio excesivo. 5. Evitar el contacto con parásitos externos. 6. Evitar el contacto con perros potencialmente infectados. 7. Suministrar un ambiente cálido y cómodo para la perra embarazada. 8. Proporcionar un área segura para que la perra pueda parir. 9. Suministrar una alimentación adecuada para la etapa posparto. Y 10. Proporcionar un ambiente seguro y estable para los cachorros recién nacidos. En cuanto al parto, se puede decir que las perras suelen tener un parto relativamente sencillo y sin complicaciones. Sin embargo, hay algunas características importantes que los dueños de perros deben conocer para estar preparados. Algunas de estas incluyen. Un parto de perra normal suele durar entre 2 y 6 horas. La perra generalmente entrará en trabajo de parto entre las 6 y las 12 horas después de la ruptura de la membrana. La temperatura corporal de la perra comenzará a descender aproximadamente 24 horas antes del parto. El líquido agniótico puede ser de color blanco, verde o amarillo. Puede haber una cantidad variable de sangrado durante el parto. Los cachorros nacen envueltos en una membrana. ¿Ya tomaste nota? Espero que lo hayas hecho y mientras tanto puedes ir suscribiéndote a este canal. Continuemos. La placenta se expulsa generalmente una vez que todos los cachorros han nacido. La perra entonces comenzará a limpiar y lamerlos a ellos para estimular su respiración y su circulación. Luego comenzarán a mamar inmediatamente después de nacer. Durante este tiempo es importante que los dueños de perros proporcionen a la madre y a los cachorros un ambiente caliente, limpio y cómodo para que se sientan seguros. Esto es de vital importancia y por eso lo mencionamos vez tras vez. Los cachorros necesitan un cuidado especial durante los primeros días de vida. Además de proporcionar un ambiente seguro para ellos es importante que los dueños de perros se aseguren de que la perra reciba alimentos y agua adecuados durante el periodo de lactancia y verificar que todos los cachorros se están alimentando de forma regular. Además una vez nazcan estos deberían ser examinados por un veterinario para detectar cualquier signo de enfermedad o defecto congénito. De una vez deben vacunarse apropiadamente y ser desparasitados. También es importante llevar a la perra para que sea examinada por un veterinario y así asegurarse de que todo esté en orden. Con estas pautas puedes estar mejor preparado para cuidar de tu perrita cuando sea madre. Recuerda que siempre puedes preguntarnos en los comentarios cualquier inquietud que tengas respecto al mundo canino. Con gusto te responderemos. Deja tu like si te gustó el video y nos vemos en la próxima.